Vean qué belleza de perro en el carrazo. Hola, hermoso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tiene calor. Tiene calor. Qué lindo. Creo que lo van a llevar a la playa, pero está esperando la luz y eso toma un ratito. Así de que aquí lo tienen. Y aquí vienen los bomberos. Algo grande está pasando por ahí. Así de que él les testigo. Y pobrecito, en este momento se va a asustar porque ese ruido es muy fuerte para ellos. Son muy sensibles al ruido. Pero bueno, vamos a ver qué hace, qué reacción tiene. Todo está bien, chiquita. Nosotros, ¿verdad? Todo está bien. Son muy tranquilos. Qué bueno. Porque hay perritos que se ponen muy asustados. Vaya hermoso. Gracias por el show. Y aquí tenemos este otro viniendo. Ella viene de caminar. Así que, ¿qué les parece? Santa Monica.